Cristo crucificado me mira con pasión. Cada día que amanece, Cristo me mira con amor. Ven conmigo, acompáñame, comparte conmigo mi cruz. Cada día al levantarme soy colmado de gracias. Todo es don gratuito de Él y todo me pide que le dé. Cada día que me regala, tengo ante mí el mismo tesoro, la misma encrucijada. Sube conmigo al Calvario, muere a ti mismo, toma tu cruz y da vida a tus hermanos, sin pausa. Morir, Señor, quiero vivir, todavía sin comprender, sin querer comprender, que para poder vivir antes hay que morir. Morir a mi voluntad, a mis apetencias y caprichos, a mis pasiones innobles, al pecado que me enreda. Morir a mis proyectos, morir a mis intereses, dejar que tú, Señor, seas el único dueño de mi vida pecadora. Tú, mi único amigo. Tú, mi único amor. Tómame, mi vida. Día 3. Propósito. Busca servir a mi prójimo en detalles pequeños, pues así me sirve a mí el mismo Dios hecho hombre. Petición. Bondad del corazón de Jesús, atrae mi corazón. Jesús es el verbo de Dios encarnado. En Él hay una sola persona, la eterna del verbo, subsistente en dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús es uno, en la realidad, la angustia ante la muerte, al mismo tiempo perfecto en su divinidad y perfecto en nuestra humanidad. Es igual al Padre por lo que se refiere a la naturaleza divina. Es igual a nosotros por lo que se refiere a su naturaleza humana. Verdadero hijo de Dios y verdadero hijo del hombre. El corazón de Jesús, por tanto, desde el momento de la encarnación ha estado y estará siempre unido a la persona del verbo de Dios. Por la unión del corazón de Jesús a la persona del verbo de Dios, podemos decir, en Jesús Dios, ama humanamente, sufre humanamente, goza humanamente. Y viceversa, en Jesús el amor humano, el sufrimiento humano, la gloria humana adquieren intensidad y poder divinos. La aurora de la manifestación. Desde los primeros siglos de la iglesia, y más o menos expandida, floreció siempre en el jardín de la Santa Iglesia la preciosísima devoción. Pero ni era tan del dominio público como lo es en nuestros días, ni revestía los caracteres tan precisos de amor y reparación. Nuestra santa fue su verdadera evangelista, porque, aunque no se apoya a la iglesia precisamente en estas revelaciones para instituir este culto, pero sí lo instituyó, de hecho, con ocasión de las mismas. La grandiosa manifestación ha empezado a pergueñarse en el alma de la feliz elegida, casi desde su entrada en la visitación, 1671. Se ha diseñado en los años de su noviciado y primero de su profesión, 1672 al 73. Aparecerá trazada con mano robusta en los dos sucesivos, 1674 al 75. Se perfeccionará en los diez siguientes, 1675 a 1685. Se propagará dentro y fuera de la visitación en los tres sucesivos, 1686 a 1689. Y al abismarse para siempre la Virgen de Pará y en el Sacratísimo Corazón, octubre de 1690, se habrá ya manifestado brillantemente a toda la iglesia. Más todavía, pasarán largos años hasta que adquiera su máximo esplendor. A medida que se acerca el feliz momento, favorece Jesús a su sierva con más claras representaciones alegóricas de su amante corazón. Un abismo sin fondo, perforado por la flecha del amor, en el cual debe perderse. Un manantial de agua viva. Un horno de amor, un libro de la vida que contiene la ciencia del amor. Un delicioso vergel. Primera revelación principal, 1673. Es la fiesta del discípulo amado, 27 de diciembre de 1673. Está Margarita en el coro, bajo en presencia de su amor sacramentado. Él la hace reposar en su divino pecho, donde le descubre las maravillas de su amor y los secretos de su corazón que siempre le había tenido ocultos hasta entonces, cuando se le abrió por primera vez. Mi divino corazón, le dice, está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo. Le pide, enseguida su corazón, y le introduce en el suyo, en el que me lo hizo ver, como un átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera. Se convierte a su contacto en llama encendida, lo saca y se lo vuelve a colocar en su pecho, como una llama ardiente en forma de corazón. Este fuego le producirá toda su vida un violento dolor de costado, garantía de la verdad de la aparición. Durante muchos días queda Margarita como embriagada y toda abrasada de amor. Seguía en su oficio de enfermera. Ahora la destinan sus superioras al pensionado, en calidad de ayudante. Las 14 jóvenes de familias distinguidas que en él se educan, pronto veneran también a su joven maestra como a una verdadera santa. Continúan entre tanto los divinos favores. Todos los primeros viernes se le presenta el sagrado corazón como un sol brillante cuyos rayos ardorosos caen a plomo sobre su corazón. Parece que todo su ser va a quedar reducido a ceniza. Dice el padre Mateo Crowley, alegamos nuestra indignidad, qué absurdo, como si hubiera sido digno zaqueo, cuya curiosidad y no otra razón lo puso en camino de su salvador, como si hubieran sido dignas santas ya la cananea, la samaritana, santo Simón el fariseo y tantos y tantos colegas nuestros de lepra moral de miseria y de ruindad. No, ninguno de estos fue digno, pero creyeron en el amor misericordioso del maestro y aceptaron con llaneza su condescendencia. Felices, desdichados, cuya desgracia trajo y conmovió el corazón del salvador. Y por eso, en esas casas y en esas almas con Jesús entraron la salvación, la paz, la conversión. Hoy, esta casa ha recibido la salud. ¡Oh pretexto farisaico, el respeto! Ya es atrevimiento e insolencia que cuando el Dios de toda majestad, despojándose del manto de resplandores, nos llama, nos tiende los brazos, nos ofrece su mano. Nosotros pretendamos darle una lección, y alegando respeto, nos mantengamos a distancia, como quien le dice, acuérdate que eres Dios y Rey, aléjate. Ved, si no, cuántos millares de pseudo cristianos que a pesar de la redención pretenden servir al Redentor, estableciendo entre él y ellos valles, montañas, abismos, y esto siempre por respeto. El respeto, en sustancia, es un amor y no una etiqueta, al menos con Jesús. Por voluntad explícita suya, el respeto no es una distancia, ya que él la suprimió con la encarnación y en la Eucaristía. Y al suprimirla exigió, sin embargo, una adoración más cumplida y perfecta que la que le rindieron temblando y a distancia a los judíos. Cuántos cristianos bautizados, sólo en la piel, judíos en el alma y que viven de temblor exagerado. Que si Jesús les hablara, si les dijera, filioli, hijitos, amichimei, amigos míos, morirían, no de emoción y de amor, sino de espanto. En cuanto a mí, dejadme decir y repetir a saciedad. Cállense, en buena hora, todos los Moisés y los profetas. Cállense los hombres, cuyas voces, por melifluas que parezcan, me sofocan. Cállense las criaturas, ruiseñores, que mi alma tiene ansias de oírte a ti, Jesús, sólo a ti. Que tienes palabras de vida eterna y de amor. Déjame oírte para predicarte a ti, Jesús auténtico amor de amores, hijo del Dios vivo e hijo de María. Oídme, detesto mil veces más un jansenista que cien protestantes y aún más que un descreído. Oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada, te adoro en la gloria del Padre durante la eternidad y en el seno virginal de María en el tiempo de tu encarnación. Te agradezco que hayas venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico porque has vivido en obediencia amorosa a María para hacerme fiel discípulo tuyo. Desgraciadamente no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo, no soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua unión contigo, sabiduría encarnada. Te saludo pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna, para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la sabiduría divina y mi consagración total. Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con él, en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la iglesia, te reconozco ahora por mi madre y soberana. Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida y el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Dispón de mí y de cuanto me pertenece, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Madre del Señor, acepta mi oblación y preséntala a tu hijo. Si él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. Que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu hijo y dar respuesta vital a la misión que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Día 3. ¿Soberbio yo? En primera instancia consideraremos qué es la soberbia y qué modos hay de pecar en ella, examinando cuán contraria es a toda buena razón, cuán injuriosa es a Dios, cuán perjudicial es al prójimo y cuánto daño hace a la virtud. La soberbia es un apetito desordenado de excelencia, de dos maneras. Una es carnal y mundana, que pone su excelencia en bienes corporales como en pertenencias, tierras, linaje, hermosura, altos puestos de trabajo, dinero, clase social, etc. Otra soberbia es espiritual, que se gloría de los bienes espirituales como ciencias y virtudes, dones y carismas, obras de misericordia, etc. Tiene cuatro actos. El primero atribuirse a sí mismo lo que es de Dios como si fuera suyo, debido a su naturaleza o adquirido por cuenta propia, gracia, quitándole a Dios todo mérito. El segundo, aunque se piense que es de Dios todo lo que se tiene, se cree que Dios lo da porque se es muy bueno, cuando en realidad es pura gracia. El tercero, pensar que se tiene muchos más bienes de los que en verdad posee, tanto en virtud como en artes o en otros dones naturales o adquiridos, complaciéndose de ellos consigo mismo. El cuarto es pensar que se es singular y excelente sobre todos en los bienes que se tiene, o desear vanamente serlo para que todos le rindan pleitesía y se le sujeten. De la soberbia nacen muchos otros vicios con varios actos de pecado, los cuales podemos reducir a siete, como siete son las cabezas del dragón infernal. El primero es su hija primogénita, la Blanagloria, que es un apetito desordenado de ser reconocido, estimado y alabado por sus semejantes. Sus actos son gloriarse de lo que tiene, como si no lo hubiera recibido de Dios, gloriarse de lo que de verdad no tiene, o de cosa indigna de gloria, por ser mala o vil, desear vanamente agradar a los hombres, diciendo o haciendo cosas para que le alaben, alegrarse vanamente cuando se es alabado, saborearse al oír alabanzas, aunque sean falsas lisonjas. Esta vanagloria es más abominable en materia de virtudes, porque es veneno dulce y ladrón secreto que las roba y destruye. El segundo vicio es la jactancia, cuyos actos son alabarse a sí mismo, hablando de bienes que no tiene, o exagerando los que tiene, gloriándose de ellos o descubriendo sin necesidad los que debería encubrir. El tercero es la ambición, cuyo desorden consiste en desear los bienes que no se merece, o en buscarlos obsesivamente por malos medios, teniendo como fin la honra mundana. El cuarto es la presunción, alardeando de sí mismo cosas mayores de las que puede y arrojándose a ellas temerariamente por vanidad. El quinto es la hipocresía, fingiendo la virtud y la buena intención que no tiene, para ser tenido por santo y haciendo obras buenas con fingida bondad para este fin. El sexto es la protervia u obstinación en la maldad, anteponiendo su propio juicio al de los otros, aunque éstos sean superiores. El séptimo es el desprecio de los demás, haciendo poco caso de ellos, primero de los menores, luego de los iguales, después de los mayores, hasta llegar a despreciar al mismo Dios. Porque la soberbia, como dice David en el Salmo 75, versículo 23, siempre va creciendo, y así brotan innumerables pecados, discordias, desobediencias, maldiciones y blasfemias. Mientras vas pensando en estos vicios, has de mirar los pecados que en cada uno has cometido, haciendo de ellos una humilde confesión en la presencia de Dios, diciéndole, me acuso, Dios mío, pues estoy lleno de soberbia. Cuanto hago es por vanagloria, mis palabras huelen a jactancia, mis obras y deseos están emponzoñados de ambición. ¡Oh feliz, quien nunca hubiere caído en tales culpas! Perdóname, Señor, y líbrame de ellas. También te humillarás a ti mismo, con las reprensiones que pone la Divina Escritura en 1 Corintios 4, 7, diciéndote, ¡oh vil hombrecillo, que tienes que no hayas recibido! Y si lo has recibido, ¿de que te glorías como si fuera tuyo? ¿Ya estás harto? ¿Ya te tienes por rico? ¿Ya quieres reinar a solas como si no tuvieses necesidad de otros? Si esto piensas, mira que te dirá Dios lo que dijo al otro soberbio, que eres ciego, pobre, desnudo y miserable. Ciego, porque no te conoces, pobre de virtudes, desnudo de buenas obras y miserable con graves culpas. ¿De qué te engríes, vil gusanillo? Huye, huye de la soberbia, porque siendo pobre y soberbio, serás de Dios aborrecido. Castigo de los soberbios en esta vida y en la otra. Lo segundo que consideraremos son los terribles castigos que ha hecho Dios y hace en algunos soberbios en esta vida y los que hará en la otra. Estos castigos se apuntan en aquella sentencia tan repetida en la Escritura, quien se ensalce será humillado, en la cual se encierran tres castigos terribles para los soberbios a saber. Primero, privarlos de la excelencia que tienen. Segundo, negarles lo que desean. Y tercero, darles la bajeza y la confusión que temen. Veamos un ejemplo. Los ángeles, por la soberbia, perdieron las excelencias de la gracia, no alcanzaron las preeminencias en las sillas de la gloria y fueron echados del cielo al abismo del infierno. Con este ejemplo he de entrar en razón al modo que Cristo sacudió a sus apóstoles cuando se jactaban de que los demonios les obedecían, diciéndoles, vi a Satanás que caía del cielo como un rayo, como quien dice, así que haréis vosotros si fuereis soberbios, porque si la soberbia de los ángeles hace demonios, la de los apóstoles hará diablos. Por semejantes castigos pasaron Adán, Nabucodonosor, Ciro, Herodes y otros que desearon ser como Dios y no le dieron la gloria que le debían. Meditemos ahora cómo el mayor castigo que Dios hace en esta vida por un pecado es permitir por su causa a otros muchos y quitar los favores especiales de su gracia que preservan de estas faltas. Y de este modo castiga la soberbia, la cual es causa de sequedades, desconsuelos y desamparos interiores, y por ella permite Dios graves caídas en lujurias e infidelidades. Ananías y Safira, como dice San Basilio, vendieron por vanagloria su hacienda para ser tenidos por perfectos, y por esto permitió Dios que se quedasen con la mitad del precio, por lo cual murieron repentinamente perdiendo con la vida la honra que deseaban. Esto causó gran miedo a toda la iglesia y ha de causármelo a mí, porque el castigo de pocos ha de ser escarmiento de muchos, y si soy soberbio, quizás seré yo uno de estos pocos castigados, por lo menos si no me enmiendo. Por otra parte, para el soberbio no será posible escapar de los terribles castigos de la otra vida, donde todos los soberbios padecerán especial confusión, con terrible vergüenza de verse tan despreciados. Los que acá pretendían el primer lugar tendrán allá el último a los pies de Lucifer, rey de los soberbios, y los mismos demonios atormentarán a estas desdichadas almas, diciendo por mofa aquello de Isaías. Tú has llegado y has sido castigado como nosotros. Te han hecho semejante a nosotros en la pena, como lo había sido en la culpa. Derribada ha sido tu soberbia hasta los infiernos, hasta lo más profundo de los lagos. Pues qué mayor locura puede haber que buscar con soberbia la excelencia cuyo fin es eterna confusión. Y qué mayor disparate que por gloria que pasa en un soplo obligarme a una ignominia que nunca se acaba. Oh soberbia, eres como una viga gruesa en el ojo, cegándole neciamente para que no vea su propio daño. Oh humilde Jesús, quita esa gruesa viga de mis ojos para no caer por su causa en tan graves daños. Bienes que alcanzaré si abrazo la humildad. Consideremos a continuación los grandes bienes que se alcanzan si mortificamos la soberbia y abrazamos la humildad. Esto con el fin de purificar el alma. Estos bienes se encierran en la promesa que hizo Cristo nuestro Señor diciendo que quien se humillare será ensalzado, librando a los humildes de las miserias en que han caído, conservándoles las gracias y excelencias que han recibido y levantándoles de nuevo a otras mayores. Y así, los que se humillan con corazón contrito por haber pecado, son ensalzados por Cristo en lo mismo que se humillaron, porque les perdona sus pecados, aparta de ellos los castigos que merecían, les da su gracia y caridad, los levanta la dignidad de hijos de Dios, oye sus oraciones y los llena de grandes dones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. El rey Acap, porque se humilló delante de Dios, se libró del castigo que le había amenazado. El publicano quedó justificado por su humildad, siendo reprobado el fariseo por su soberbia. De la misma manera, los justos, humillándose, son ensalzados por Dios en la misma justicia, aumentándoles la santidad, los dones de gracia y la honra y gloria que merecen por ella. Repitámoslo. Los justos, humillándose, son ensalzados por Dios en la misma justicia, aumentándoles la santidad, los dones de gracia y la honra y gloria que merecen por ella. Y por esto, dice el sabio en el Eclesiástico 3.20, cuanto mayor fueres, tanto más humíllate y hallarás gracia delante de Dios. Como la halló la Virgen Nuestra Señora y fue ensalzada a ser madre de Dios. Y el mismo Hijo de Dios se hizo hombre por destruir la soberbia y dar ejemplo de humildad. Y porque se humilló, más que todos los hombres, fue ensalzado sobre todos los cielos. Por tanto, huye de la soberbia y abraza la humildad. Porque es ley general, de la cual no serás exceptuado que quien se ensoberbece será humillado, y quien se humillare será ensalzado. Cumple lo que es tuyo, humillándote por tus pecados. Y Dios hará lo que es suyo, ensalzándote con sus dones. Finalmente, examina qué grado de soberbia predomina en tu corazón y qué vicio de los arribadichos te tiene atado. Y luego, procura valientemente mortificarte, ejercitando actos contrarios, quitando las ocasiones de tropezar, y aplicando el examen particular, comenzando por la mortificación y humillación en las cosas exteriores, que es más fácil. Porque como dice el glorioso San Bernardo, ninguna cosa más fácil al que quiere que humillarse a sí mismo. Porque si quiero engrandecerme, muchos me contradirán. Pero, si quiero humillarme, no habrá quien me contradiga. Y humillarme es el único medio para alejarme de la soberbia y alcanzar la virtud de la humildad. Práctica. De hoy en adelante, rezaré todos los días las letanías de la humildad, pidiendo a Dios que haga mi corazón como el suyo, manso y humilde. Tomad, Señor. Tomad y recibid de manos de María y de José toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos, Señor, me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Disponed de todo según vuestra divina voluntad, pues todo os pertenece. Dadme vuestro amor y gracia, que eso solo me basta. Padre, me pongo en tus manos por medio de María y de José. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu santísima voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Me entrego a ti, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre.